Pues ya no quería queso sino salir de la ratonea en esta transmisión que se genera desde la arena México en la capital de la República Mexicana mordiéndose las uñas con los nervios a flor de piel ahora la pelea semifinal de esta noche en la división de los pesos ligeros de la noche en la división de peso ligero vamos a invitar primeramente en la esquina roja a Mauricio Lebronco La Vara Esta es la pelea semifinal la pelea estelar estarán Ricardo Mañuelos y Azael Villegas disputando el campeonato nacional de peso welter por lo pronto aquí está la llegada al cuadrilátero del Bronco el aplauso para recibir en la esquina contraria Alberto del Topo Luna el topo frente al Bronco en la división de los pesos ligeros 25 años de edad para el topo 12 ganadas, una pérdida manejado por Manuel López mientras que acosta el Bronco con 12 ganadas y dos pérdidas bueno aquí se encuentra entonces Manuel López a la derecha de la pantalla el hijo de Lorenzo López su hermano Alejandro López también manejador de repente fueron manejadores de época y ahí está sigue haciendo todavía buenos elementos Manuel López en el gimnasio Nuevo Jordán muy cerca precisamente de este escenario de la arena México Manuel Gurespe, micrófono de mano para que presente de forma oficial los contendientes de este compromiso semifinal muy pendiente viene una pelea de campeonato nacional de peso welter ya decía valiente entre Azael Villegas Martínez Ricardo Bañuelos Cernas así que mucha atención amigos de Habla Hispana un abrazo enorme para todos ustedes seguramente degusta mucho del deporte de los puños reglamentados en boxeo profesional bajo la función de Lisbeth y aquí está la presentación de ese turno la decisión dividida tiene a continuación la pelea semifinal de la noche señoras y señores a continuación en la división de peso ligero pelearán ocho round presentamos primeramente en la esquina roja de calzoncillo plata con dorado con un peso de 60 kilos con 500 gramos que dedica su pelea a toda la afición de la San Felipe Ciudad de México con ustedes Mauricio el Bronco ¡Colara! Tenemos en la esquina contraria con un peso de 62 kilos con 800 gramos el de calzoncillo color negro con plata original del barrio Bravo de Tepito con ustedes Alberto el Tomo Luna Bien señores ya saben las reglas está prohibido golpearse con la cabeza abajo el cinturón en la nuca y en la espalda protéganse en todo momento cuando dé cualquier orden quiero una pelea limpia buena suerte y que ganen mejor las esquinas aquí deja únicamente a los protagonistas de boxeadores esto también huele a una batalla tremenda y callejón dos barrios bravos el de Tepito que está a la derecha y de la San Felipe Jesús la parte norte de la Ciudad de México se encuentra Mauricio Lara Costa hermano del ratoncito de Ulises sonora campana valiente aquí tienes el primero de seis no de ocho posible rounds esto en peso liviano aquí vamos a las acciones de inmediato le llaman la atención al topo luna al de negro por golpear con el codo a el bronco de la San Felipe de Jesús el bronco con ese calzoncillo en color blanco plata y oro en tanto el topo luna buscando castigar al cuerpo de manera inmediata al bronco golpeando y saliendo pero la respuesta no se hace esperar por parte del bronco con esa mano en forma de recto sobre el rostro pero que bravo salió este topo luna caminando muy bien por el encordado saliéndose de terreno comprometido y de inmediato dejando sentir su presencia en este centro del cuadrilátero invitando a que el bronco lo ataque acortando poco a poco la distancia el bronco buscando castigar al rostro del topo que se queja de un golpe bajo y le recrimina a su oponente ese golpe que se fue por debajo del cinturón alargando su brazo izquierdo el bronco Lara para tratar de llegar al rostro de luna que sigue retrocediendo cediéndole la iniciativa a su rival todavía con ciertas precauciones con cierto respeto por parte de los dos peleadores no se decide ninguno u otro a atacar de manera determinante le llaman de nueva cuenta la atención a el topo luna se engolosina ahora el bronco a la hora de atacar y se pierde en el intento el del calzoncillo en color plateado colores metálicos para el bronco Lara Costa se mantienen los dos ahí en el centro del cuadrilátero intercambiando en un primer round parejo equilibrado donde ha prevalecido de alguna manera el respeto y el estudio aquí cerrando a todo lo que da como suele suceder en los últimos segundos de cada round salen con todo a intercambiar tienen tres minutos por delante pero lo mejor lo reservan casi siempre para los diez últimos segundos sonó la campana y cada quien a sus esquinas bueno seguramente están dejando lo mejor para lo que viene valiente amigos de nuestra visión aquí está la esquina de Mauricio Lara Costa su hermano es precisamente Ulises el ratón Lara su hermano de ese chico Mauricio ya fue a pelear frente a Juan Carlos Rebeco Argentina por un campeonato mundial de peso mosca no tuvo suerte entonces campeón internacional mosca el hermano de Mauricio Lara Costa el famoso ratón mientras tanto el topo luna seguramente lo recuerdas valiente fue campeón cinturón de oro en 2011 el que está a la derecha de la pantalla de Barrio Bravo de Tepito así que sonó la campana acción del segundo round y aquí continuamos bajo la producción de Luis Vera y todo el staff de grandes profesionales aquí por nuestra visión y ahí va el bronco Lara en color plata o blanco con vivos en oro el topo luna haciendo pasos de costados del barrio Bravo de Tepito seguramente hay mucha gente que nos sigue que conoce perfectamente ese barrio Bravo de Tepito en la ciudad de México cuna de grandes campeones mundiales el más grande quizá para muchos Raúl Ratón Macías de aquí de Azteca y más para acá puede ser la coche Medel el copete Jiménez y muchos contendientes más del boxeo de la lucha libre del arte y del fútbol Cuauhtémoc Blanco llegó a vivir mucho tiempo ahí por el barrio Bravo de Tepito y platicamos esto porque no hay mucha acción se ambanda busca gancho abajo ya el bronco Lara de espalda la pantalla de nuestra visión en guardia diestra los dos pugilistas el topo Luna este joven que vende frituras no se las come simplemente las vende el que está a la derecha de la pantalla hay que estar bien físicamente no mucha harina la mano izquierda por encima del topo el topo Luna y después ahí clavando fuerte el impacto y eso fue lo mejor valiente lo sorprendió con la mano derecha cuando parecía que el bronco iba hacia atrás alcanzó a soltar la mano diestra y qué golpe le acaba de asestar al topo y que aguante también ya de Alberto Luna García Galicia en plata y negro el topo Luna le falta soltarse más al topo Luna dirigido por Manuel López los dos en el centro de la plataforma escenario la arena México qué más qué bello escenario de verdad para ver el boxeo la lucha libre profesional escenario olímpico la derecha otra vez del bronco Lara haciendo suyo al rostro del topo que tiene que poner tierra por medio baja la guardia peligrosamente el tepiteño de negro y va con gancho de izquierda con ciertos golpes curvos y es ascendente que hace mella la barbilla del topo y después la mano derecha abajo y arriba también que estás estando ya el hermano del ratoncito Lara su padre también fue boxador el padre de Mauricio Lara Acosta que levanta operco derecha gancho con esa mano abajo y después de salida también con ese volado mano izquierda dominador totalmente al momento el que está a la izquierda Mauricio Lara Acosta de 20 años de edad su oponente tiene 5 más Luna Luna tiene que reaccionar tiene que crecerse al castigo Luna porque ya está recibiendo golpes de más y el refero observa y mucho público arengando al tepiteño cabeza con cabeza es peligroso porque se recargó siento yo Alberto Luna aunque temizo lo suyo Lara Acosta en la parte final del segundo round que aquí termina de punta a punta ha sido para Lara Acosta usted que opina ha sido un magnífico episodio para Mauricio Lara el bronco con muy buenos recursos con una variedad importante a la hora de soltar los puños y sobre todo certero a la hora de clavar el guante en el rostro de el topo Luna es el tercero de ocho posibles ¿qué te parece el tercer round? ¿será interesante? tiene que despertar el topo está cediendo mucho terreno el topo Luna es peligroso si no responde pueden parar la pelea adelante Valiente aquí tienes el siguiente piso el número 3 el número 3 ya a la vista arranca de nueva cuenta Mauricio Lara yendo hacia adelante con cautela sin precipitarse sin engolosinarse para caerle encima al topo Luna que ahora lo aguarda lo espera falla con la izquierda y alcanza de refilonazo con la mano derecha sobre el rostro del topo Luna que intenta dar respuesta con su mano zurda prácticamente de esquina a esquina de lado a lado de este cuadrilátero Mauricio Lara ha llevado al topo Luna y lejos de retroceder ahora el topo le pone valentía y se va al centro del cuadrilátero sin rehuir a su rival intenta con el upper de mano derecha el topo Luna pero asimila muy bien el castigo físicamente se ve entero Mauricio Lara el bronco poniendo contra las cuerdas al topo y ahí está la mano zurda hasta en dos ocasiones buscando la zona hepática y subiendo la pegada al rostro del topo que se mantiene ahí como una roca sólido fuerte el tepiteño que no se dobla ante la pegada el acoso constante de Mauricio Lara el topo se mantiene ahí tratando de revertir lo hecho por Mauricio Lara que ya abre la boca sopla y resopla tratando de jalar aire como puede y reponerse físicamente lo antes posible para el que visten plata y oro buena combinación por parte de Lara pero la mano zurda y ahora la mano derecha por parte del topo Luna frenan ligeramente el embate de Mauricio Lara pero se aferra el de San Felipe de Jesús en esa buena combinación la izquierda y la derecha al rostro del topo Luna que también con la mano derecha intenta levantar el rostro de El Bronco golpes por fuera golpes de gancho del topo Luna que no mellan en lo absoluto el rostro de Lara de mucho aguante los dos peleadores sacudiéndose uno y otro con golpes variados de todo calibre rectos ganchos golpes ascendentes de gran resistencia tanto el topo como el bronco en esta pelea en la división de los pesos ligeros estamos entrando a la recta final los últimos segundos de este tercer capítulo el bronco atacando de manera constante al topo Luna que con esa mano izquierda se retira a su esquina la actitud que mostró Alberto Luna Galicia el tepiteño en la parte final del tercer episodio me gustó mucho la actitud pero falta lo más importante que es no soltar sino conectar y Mauricio Lara a la costa pian pianito tranquilo no sale de su stick ha hecho creo yo no sé tu opinión valiente lo mejor aunque insisto sigue pleno sigue vivo todavía en el topo Luna sin embargo le falta responder y anticiparse a la ofensiva de Mauricio Lara si le cede por completo la iniciativa no sé si se la cede o Lara es el que se apodera precisamente de esa iniciativa y le gana esa fracción de segundo a la hora de atacar a el topo Luna por lo pronto estamos ya con el cuarto round encima suena el silbato suena la campana adelante Juan Carlos Castellanos cuando estamos entrando prácticamente a la mitad del camino de esta pelea suena la campana amigos de nuestra visión el abrazo para todos ustedes muchas gracias en directo desde la arena México la pelea en peso liviano ligero a ocho episodios acción ya del cuarto round de la contienda Mauricio Lara Costa a la izquierda en plata y oro su oponente valiente Alberto Luna Galicia el topo Luna del barrio Bravo de Tepito quizá los rounds iniciales han sido dominados por Mauricio Lara Costa llamado Bronco que está a la derecha amagando bien va con recto con la mano derecha después castiga bajo con la izquierda y también remata arriba con esa mano siniestra que aguante tiene este chamaco tepiteño Luna Galicia pero hay que soltar golpes y lo más importante hay que conectar cabeza con cabeza sin no fallar el que está a la izquierda Lara tiene seis peleas ganadas por knockout marca de doce victorias dos derrotas su oponente tepiteño negro y plata tiene una marca de doce triunfos y un fracaso la derecha larga se estira y otra vez entra pleno al rostro sobre Alberto Luna Galicia Lucia ese chico Luna tiene resistencia tiene barabura pero en el boxeo profesional no todo es esto mete las manos arriba abajo golpeando ahí justamente a la zona abdominal de Luna Galicia topo Luna cuidado con la cabeza cuidado con la cabeza y el reflexar más atento y un golpe abajo se encrespa se molesta el tepiteño y sigue el combate en este cuarto rollo una buena pelea en general falta la de fondo falta la contienda de campeonato nacional de peso vuelte retrocede el topo Luna abriendo un bien mucho la mirada pone la mirilla pone la izquierda va a la derecha ahora del bronco Mauricio Lara en el mano el ratoncito Ulises Lara y ahí la salida le cierra la puerta con ese izquierdazo ahí sangre ya la fosa del topo Luna que va en retroceso y eso no le conviene mucho al topo valiente él tiene que avanzar bloquear y castigar también parece que ya el topo Luna no sabe cómo sortear esto que tiene enfrente porque el bronco ya está dejando soltar golpes de toda manufactura si lo que le falta al topo es combatividad con lo que tenga la pelea empieza a hacerse adulta estamos cruzando ya el cuarto run van a 8 menos pone tierra por medio el topo Luna acecha gancho mano izquierda volteando la cabeza al tepiteño Lara Lara con muy buena técnica un jovencito que tiene 20 años hay que seguirlo tiene variedad y le cierra otra vez el camino con esa izquierda fuera hacia adentro lacerado del pueblo derecho se encuentra Alberto Luna Galicia último segundo suena la campana termina el cuarto episodio faltan más emociones en directo desde la de la México el público estalla en júbilo cuando se van a sus esquinas porque nos han regalado una magnífica pelea hasta este momento quizá no de un solo lado valiente pero insisto creo que ahora ya Manuel López el entrador de Alberto Luna tiene que decirle pues que hacer no como así sino que tienes que hacer para repetir ya Enrique Mejía y Jael García nos regalaron una pelea extraordinaria técnicamente la mejor dos debutantes aparte así es en el amanecer de esta función por lo pronto el quinto está ya a la vista trabajando en las esquinas tanto de el bronco como de el topo Luna una hemorragia que al parecer han controlado ahí en la esquina de el topo Luna el que viste en negro y el bronco saliendo físicamente pues un poquito más entero aunque ya respira también por la boca de fuerte trajín esta pelea pactada a ocho asaltos en la división de los pesos ligeros ya vamos en el quinto round desmayando la guardia saltando sobre la punta de sus pies tratando de aligerar un poquito ya la carga física tanto el topo como el bronco y no se la prende el topo lo finta arriba y le tira abajo de manera constante el bronco Lara intenta salir hacia su izquierda hacia su derecha pero muy bien le cierra el paso Mauricio Lara lo acorrala es que Mauricio no lo persigue corta el ring Lara lo hace muy bien prácticamente acorralando al topo Luna que no lo ha dejado salir de esa zona del cuadrilátero se queja ahora de un golpe por la nuca José Guadalupe García le llama la atención a el bronco Lara poniendo un poquito de lona de por medio el topo Luna para pues también reponerse en cuanto a lo físico ha sido una fuerte pelea para los dos aquí viene el intercambio y la descarga de golpes la metralla por parte del bronco el refer interviene y se aferra y ahora con la mano derecha y la mano zurda hilvanando su ataque el bronco Lara y encontrando el blanco adecuado toda la cara del topo Luna recibiendo el guante izquierdo y el guante derecho de este buen peleador que ha resultado Mauricio Lara Costa que le vuelve a tapar la salida con la izquierda arriba y luego la derecha abajo resopla se resintió de ese golpe el topo Luna y ahora con la izquierda en forma de gancho por fuera entrando al rostro del topo Luna que busca subir su guante derecho porque por ahí le está entrando la mano zurda de manera constante por parte de Mauricio Lara que ahora con ese recto de mano derecha hace retroceder de nueva cuenta Alberto Luna la derecha y la zurda por parte de Lara que sigue adueñándose de las acciones conectando por lo pronto los mejores golpes siendo más incisivo a la hora de atacar yendo hacia adelante con mucha mayor determinación ya el topo Luna está muy cansado y ahí está esa doble combinación una buena mano derecha y zurda y se da el lujo de salir saltando sobre la punta de sus pies Mauricio Lara en un round que hay que apuntarle al de San Felipe de Jesús Juan Carlos Castellanos tú le has apuntado un round al topo Luna uno hasta este sinceramente creo que me agrada lo del topo Luna la resistencia la valentía que tiene sin embargo no está castigando de repente cauteó de buena manera en este episodio fue a las cuerdas se rasca con ella y después ahí de repente alcanza a conectar al rostro de Mauricio Lara pero fue nada más un par de golpes no más lo que ha soltado el tepiteño que insisto tiene que conectar golpes bien a pelear ya muy lacerado el pómulo derecho del topo Luna producto precisamente de esa mano izquierda de esa mano izquierda que trabaja perfectamente Mauricio Lara Costa bueno pues faltan tres episodios van a ocho menos en peso ligero así que llamada atención para Alberto Luna Galicia un joven que tiene tan solo una pelea perdida pero tendrá que sacar no nada más la casta brava del barrio de Tepito sino también los conocimientos que seguramente los tiene y aquí estamos en este que es el sexto round de la pelea el Bronco Lara haciendo al momento lo que ha querido le falta simplemente la cereza al pastel pero no lo permite todavía el topo Luna que está en negro y plata para esa contienda otra vez el golpe ascendente derecha que suelta y la derecha por encima de Lara se anima el mismo topo Luna sin embargo ir hacia atrás pero tiene que hacer algo más y el referee creo que tiene que intervenir para combinar para imitar al topo de que tiene golpes buena derecha abajo que clava Lara otra vez bien señala valiente golpes abajo arriba como sea bloquea finalmente el topo Luna ahora en el centro del cuadro de la arena México el topo se empieza a esperar eso no me gusta mucho descuida la guardia se lleva el guante derecho a la cabeza al cabello y eso descubre esa ventana para que venga a la izquierda como ahora rápido aceitado de brazos Mauricio Lara Acosta luciendo mucho el chamaco que tiene 20 años de edad el hermano del ratoncito Ulises Lara ha aprendido mucho del ratoncito su hermano ya es campeón internacional mosca del consejo mundial de boxeo y el bronco quiere seguir los pasos de su carnal pero veremos que pasa por lo pronto sigue vivo y eso hay que señalarlo una y otra vez el tepiteño que se aferra al menos a visitar la lona José Luis Valiente y eso es agradecerse pero le falta más combatividad si es un fuerte y aguerrido peleador con una resistencia bárbara por parte del topo luna al que le ha faltado esa chispa ese piquetito para poder equilibrar las acciones porque la verdad se ha dicho ha sido muy superior que tiene que hacer el topo para ganar la pelea atacar y noquear nada más no hay otra tiene que noquear y hay que buscar el nocaut no llega solo hay que construirlo hay que trabajarlo buen golpe abajo y eso le duele muchísimo al tepiteño claro que sí fue claro el gancho la zona hepática no se había dado cuenta no fue de no se había dado cuenta que había metido una apuñalada y es valiente el topo ni reconocimiento porque tú no te levantas valiente ese ganchazo bajo y otra vez y esto se acabó ahí está el pan como dice en el barrio viene Mauricio Lara Costa Bronco mete la mano surda dos ocasiones y bueno yo decía reconozco la valentía de Alberto Luna Galicia lo reconozco muchísimo le abrió la ventana en muchas ocasiones al Bronco Lara dos ganchazos y eso creo ser amigo dice a los entendidos que son golpes sumamente importantes que no únicamente lastiman la zona hepática de pies a cabeza esperemos que se recupere rápidamente este valiente pugilista que es un peleador más que pugilista el topo y pues Mauricio Lara fue construyendo porque hay quienes dicen que el knockout es un accidente pero pues se va buscando se va trabajando precisamente para eso el knockout llega solo mejor no pelees manda el knockout solito ¿verdad? no, no, no el knockout se trabaja ¿en dónde? en el gimnasio si no tiene sponge golpean son las claves como esta es la forma la fórmula correcta ve nada más nuevamente la mano izquierda la dibujado valiente aquí vemos el ataque ahí lo resintió no se había dado cuenta y ahí dijo el piquete toma ahora ese golpe no fue directamente al hígado fue a la zona costilla un poquito más arriba de la zona hepática y el segundo esta fue ya una cuchillada y cuando vio a su compañero de profesión ahí en la lona tirado pues el gesto deportivo para ver que estuviera bien este muchacho así que pues como primer replato para lo que viene magnífica la pelea que hemos presenciado si para que haya un espectáculo tiene que ver dos que se brinden el boxeo fino estático fue de Mauricio Lara estético mejor dicho escuchemos son 37 segundos del sexto round el vencedor por knockout efectivo Mauricio el blanco Lara otro elemento que muestra la empresa decisión dividida hay que seguirlo tiene 13 victorias dos derrotas ya lo vemos al topo luna Galicia se fue al servicio médico rápidamente que es importante esos ganchos hacen mella recuerdo cuando Greg Howen fue la pelea contra Julio Chávez y Chávez en la zona azteca hizo un examen antidoping ¿sabes qué hizo? orinó sangre el de Jaugen por eso el ganchazo de Chávez y eso fue maestría también de de Lara pues aquí señalos y a Villegas chávez 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 Gracias por ver el video.